Hola amigos, soy Melisa Collao Contreras, profesora de la Escuela José Abelardo Núñez de la localidad de San Isidro y también folclorista, pertenezco hace muchos años al Club de Cueca y Folclor Alamiro Alcayaga de Vicuña. Hola, mi nombre es Felipe Rivera, profesor del Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés y también soy folclorista y bailarín. En este capítulo vamos a hablar y a demostrar un poquito la actitud y la toma del pañuelo. La cueca es un baile de pareja suelta que está extendido en todo el territorio de nuestro país, por ello fue nombrado el baile nacional. A nivel nacional tenemos tres cuecas muy acentuadas en nuestro país, como sería zona norte, zona centro y zona sur. Consiste en una galantería entre el varón y la dama y es por ello que comienza con un paseo. En este paseo ambos conversan, la verdad es que tenía la intención en un primer lugar de conocerse, ¿verdad? Y entre los que cultivamos el folclor sabemos que durante el paseo la pareja se coloca de acuerdo para la vuelta inicial. Dependiendo de la zona geográfica la cueca se baila de diferentes formas, ¿ya? Pero coreográficamente es la misma. El pañuelo se usa de manera circular a modo de lazo, pero en la mujer va con cierta delicadeza, por eso es que lo tomamos muchas veces entre el dedo índice y el medio. Y se gira en la dirección de... hacia la derecha también. Tomo un poquito más arriba del inicio, ¿cierto? del pañuelo. Dejo una colita, dejo una colita y el giro con mi brazo derecho es hacia la izquierda, de esta forma. ¿Ya? Esa es floreado. Hay que recordar que para bailar cueca no es necesario tener la vestimenta que hoy en día estoy usando yo, sino que puede variar dependiendo del territorio y depende también de la persona. No es necesario vestirse de guaso o de china para bailar cueca. Antiguamente la cueca, ¿cierto? Bailaban con sentimiento, ¿cierto? Con coquetería, ¿ya? Nada de técnica, solamente lo que la gente sentía. Ya nuestros abuelos, nuestros tíos, ¿cierto? Bailaban este tipo de cueca. Y cada persona puede cultivar y bailar su cueca. Al final es el baile que cada uno siente y cada uno quiere demostrar. ¡Nuestra estrella! ¡Nuestra estrella!